ok ok mira esto es lo que se trata cuando estás yendo isla a isla en el Caribe como estamos haciendo hoy nos despertamos y estamos navegando hasta otra isla, hoy vamos a Virgin Bora vamos a Tortola vamos a una isla que se llama Tortola voy a tener una mapa en los Caribes las islas no británicas, me parece que es U.S. Virgin Islands y esta capitana que está el capitán y el otro, todos capitán que están navegando todo acá que te despiertas cada día a dónde voy y tienes que navegar ahí y disfrutas el momento eso es todo lo que se trata por lo que no si no hay una sola la venta y las 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 las